Y así estamos, 30 de diciembre, casi 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 el último del año, casi porque mañana también trabajamos 30 de diciembre, y acá estamos, 9 de la mañana, hoy arrancamos a las 7 de la mañana a prepararlo, esto ya lo tenemos preparado y estamos enchapando, ¿qué hacemos? Se pone esta chapa y en un rato ya tenemos la chapa cortadita de abajo, se pone la otra chapa de ese lado Se cierra todo hoy, al mediodía, después de comer, viene Gonzalo de Puletano y le pone todo Puletano a la parte nueva, ya del otro lado ya tiene todo, pero le pone este lado o sea, hacemos por etapa, del otro lado ya está hecho, ahora hacemos eso De ahí se cortan, de este lado lleva 4 ventanas, se cortan las 4 ventanas mañana, mañana cortamos las 4 ventanas y se colocan las ventanas, ya nos queda listo, armado con las ventanas y todo No va a quedar solamente la pintura adentro, ya tiene los aires funcionando, ya tiene 3 aires acondicionados funcionando y bueno, y así estamos, 30 de diciembre, 9 de la mañana un hermoso día para laburar, por suerte nos tocó el lublado está feito, está por llover, por suerte entonces está lindo, lindo para laburar igualmente lo habíamos programado ya a las 7 de la mañana porque es cuando menos castiga el tiempo o sea, pero bueno, ya en un ratito ya casi lo tiene ahí le faltará, le faltará una horita más y ya lo tenemos así que a las 10, 11 de la mañana ya va a estar listo y así estamos, 30 de diciembre, con todas las ganas, el equipo completo, el plantel con todo a fondo, a fondo, 30 de diciembre, no es el último día mañana tenemos un cordero, mañana es el cumpleaños de Miguel y mientras, algunos chicos van a, mientras Miguel, bueno, prepara el cordero, todo nos vamos a dedicar a cortar ventanas y a que nos quede lindo, se ha terminado de afuera listo para pintar 30 de diciembre, y estamos como si fuera primero de enero, como si fuera el primer día con todas, con toda la energía, 30 de diciembre acá, acá hoy se va este desafío hoy se va, lo entregamos en un rato y acá están los chicos trabajando esto se entrega en un rato entregamos el 1114, que es el número 120 ya está pidiendo pista estamos acá con los últimos detalles el 1114, el último detallecito, lo lavamos y lo filmamos creen que lo viene a buscar como a las 3, 4 de la tarde más o menos me dijo que va a estar acá y lo viene a buscar 11 y se va el número 120 les dije, ¿no? sí, el número 120 se lava después de comer y seguimos este es el número 120 el 1114 que nosotros lo que hicimos el 1114 nosotros lo que hicimos es el interior nada más y alguna el interior, el agua algunas cositas de afuera bueno, lo sacamos lo lavamos y así estamos vamos que arrancamos tempranito hoy a fondo y acá está el equipo a fondo a fondo a fondo, ¿eh? 30 de diciembre ya a 9 y pico de la mañana vamos que seguimos con toda pero con toda la energía